Tiempo ya para los deportes, se acaba el año y queremos conocer también las perspectivas para el Rodríguez Ecleva en zona tranquila pero sin descuidarse porque hay muy pocos puntos de diferencia con la parte de abajo, las chicas de Leo Álvarez además van a ver cómo llega una nueva compañera para la portería en las próximas semanas. Hablaremos de un gran año para el piloto de parapente y paramotor Víctor Rodríguez, también de previsiones para el próximo y ojo porque hay cambios ya en la cultural y deportiva leonesa en su vuelta al trabajo el empresario Daniel Colino después de varios años de formación como entrenador y tras las prácticas realizadas en el club finalmente se va a quedar en los próximos meses a la sombra de Raúl Llona como asistente. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario Balance positivo de este 2023 para el Rodríguez Ecleva aunque con mucho que mejorar sobre todo en los finales de partido también en la ampliación de la plantilla para reforzar sobre todo la portería. El año para el Rodríguez Ecleva acaba en zona tranquila pero el equipo tampoco se puede descuidar después de la última derrota con el colista y la cantidad de equipos de la parte de abajo que están en una diferencia de muy pocos puntos. De hecho entre el Ecleva que es octavo y el colista solo hay tres puntos. Una de las mejoras necesarias en 2024 será gestionar mejor los últimos minutos de partido que han costado derrotas. Trabajar los finales, trabajar situaciones competitivas, los parones que hemos tenido he intentado trabajarlo bastante pero bueno obviamente no es suficiente y ahí está el debe del Ecleva que tiene que mejorar esos finales, ser capaces de competir esos últimos cinco minutos que en la mayoría de partidos no lo hemos hecho bien. Estamos en una posición de no sufrimiento, más o menos cómoda, de seguir mejorando que ese siempre ha sido el objetivo. De cara a reforzar la plantilla la portería es una de las demarcaciones que se quieren mejorar con los ojos puestos en una meta cubana. A ver si el Reis Mago nos trae una portera nueva, estamos ahí en trámites para conseguir una y a ver si tenemos suerte. Sí, bueno contento, contento porque al final empezar sobre todo las que vienen de juveniles como Ainchane, como Martita o las que vienen de plata como Ceci en este caso pues están dando un nivel de esta división. La Liga volverá el 13 de enero con la visita del líder Morbedre. El cuadro de Sagunto solo ha perdido un partido en nueve jornadas. En Balomano dentro de la segunda nacional sigue creciendo también el trabajo de cantera en el Atlético Parames en la primera experiencia de Josines del Ganso como entrenador. Tenemos la suerte de que tenemos un buen grupo, vamos últimos y eso es verdad, pero estamos compitiendo muy bien, nos hemos quedado en tres partidos, me parece que son perdiendo por un gol y el resto pues los hemos competido. Yo creo que la base de nuestro club es jugar con gente de la comarca del Páramo y de alrededores, del pueblo, de todos los pueblos limítrofes que hay. Lo estoy llevando bien, en principio no es que no tuviese ilusión, pero bueno, sí que me generaba un poco de dudas o de presión porque bueno, es el equipo de mi pueblo, llevo 20 años jugando a Balomano. Y lo estoy llevando bien, más allá de los resultados, estoy disfrutando, estamos creciendo como equipo, tenemos un poco esa visión del Balomano. Y bueno, sí que es verdad que este año han debutado cuatro juveniles ya con nosotros, el otro año contábamos con 23 niños en las categorías inferiores y ahora son ya 45. Entonces bueno, nos basamos un poco en que los niños disfruten, que jueguen, que disfruten todos, que jueguen todos al Balomano y luego intentamos de, tratamos de hacer actividades con ellos para que se ilusionen, para que cojan ilusión y que bueno, que vean que en el día de mañana pues si no es aquí, pues que el que marcha a estudiar fuera tenga la opción de hacer un deporte que es lo que creo que hace falta. El día 30 tenemos un partido de, bueno, ya hace muchos años que no lo hacíamos entre el actual equipo del Balomano Atlético Parames con, bueno, viejas glorias o exjugadores que éramos nosotros, ¿no? Porque bueno, tampoco es que seamos muy viejos. Bueno, y ahora nuestra noticia de portada en su vuelta al trabajo, la Cultural presenta algunas novedades dentro del staff técnico porque el empresario Daniel Colino, que lleva varias temporadas formándose como entrenador, finalmente va a estar ayudando a Raúl Enllona en lo que queda de temporada tras su experiencia en el mundo de las cocinas, pero insistimos con esa formación para los diferentes grados de entrenador. Que si tiene que ver el mundo de las cocinas con el fútbol, yo te diría que las similitudes son infinitas, un club, una empresa, un equipo, es prácticamente, para mí es lo mismo y por supuesto que toda la experiencia en el mundo de las cocinas la voy a intentar aplicar desde el minuto uno aquí, en el campo, en el vestuario y en todo el entorno. Y apoyar y ayudar al equipo con todo este nuevo aire que traigo y, bueno, pues a cumplir un sueño que es estar aquí en la cultural y deportiva balonesa. No creo que eche en falta el mundo de las cocinas, llevo mucho tiempo preparándome para esto y estoy seguro de mí mismo y creo que puedo aportar mucho en este club y estoy súper centrado en esta nueva etapa. Bueno, ya está con nosotros el piloto de parapente y paramotor, Víctor Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Vuelta a casa por Navidad después de un año en el que has estado en medio mundo con muchas cosas importantes, pero ¿qué es con lo que te quedas? ¿Cuál es esa imagen que no te olvidas de este año? Pues es un poquitín, como siempre, difícil de decir una, ¿no? Porque es verdad que en cada campeonato vas a sitios diferentes del mundo en los que intento un poco empaparme también un poco de la cultura, un poco hacer también turismo, ¿no? Bueno, los campeonatos han sido bastante positivos. Quizás el último más destacable ha sido que me han invitado solo a 30 pilotos seleccionados de todo el mundo. Le invitaban a la superfinal en China y encima hemos quedado en el top ten. O sea, es casi para cerrar el año, porque fue ahora en diciembre. Todo lo demás ha sido el acumular todas las competiciones de Liga Nacional, Europea y Mundial, que han sido por todo el mundo y aparte de Nacional, Europa y también ha habido campeonatos en China, en Chequia, en Alemania. En España ha habido dos o tres, en Polonia, en Francia, ha habido unos cuantos, quizás el de China así como la guinda, ¿no? Pero la suma de todos ellos me ha llevado a ser el primer español del ranking, a tener el puesto fijo en la selección, que ya llevo desde que empezamos con esta modalidad en España, que es bastante nueva, lo da aterrizajes de precisión, acuérdate. Es una diana, de muy pocas cosas. Claro, hacer dianas en un centímetro y se puede, ¿no? Recuerda que yo vengo del mundo del paramotor de slalom, lo voy a volver a hacer este 2024, pero este 2023 lo había apartado un poco Tim para meterme de lleno en esta modalidad, yo creo que fue un acierto para focalizar y ya con estos logros que he conseguido, pues ya afianzar. Ahora ya puedo volver también a las carreras, aunque, buf, agárrate, porque el nivel ha subido en un año, eso es como que... Bueno, y lo que tú has comentado en alguna ocasión, que el ganar el campeonato de España hace que ahora en ese concierto internacional los rivales sean más fuertes. Ah, claro, claro. Eso está claro. Pero bueno, por resumirte un poquitín ha sido eso, el ranking general que me ha llevado a la primera plaza, creo que estoy pues igual 35 así del mundo, en un deporte que llevo dos años y que empieza desde el 2000, porque somos como 2000 pilotos compitiendo, ¿no? Entonces, estoy bastante contento y motivado con esta modalidad, patrocinadores nuevos también que me están saliendo apoyando esto, locales también. Y bueno, pues sigo ahí un poquitín el día a día en las redes sociales, como siempre, los entrenamientos, viajes, ahora lo más interesante del 2024 y sorpresa. Sí, es lo que te iba a preguntar un poco, porque da la sensación de que también en 2024 se presenta viajero. Sí, sí, casi incluso más. A ver cómo lo gestiono entre el trabajo, pues también me presta estar un poquitín en León, ¿no? Con la familia, amigos. Y bueno, entre competiciones, viajes, aventuras, que también mola, ¿no? No solo competir, pero empieza guay el año porque nos vamos a Etiopía del 8 al 21, a sitios en los que nos ha volado nunca. Y bueno, pues ya estamos viendo en la vida, menos comparamotor y vamos a ir un poco a lo salvaje, en plan ir bien, bien dentro con un cowboy de varios coches, con fotógrafos que suelen tener bastante el nombre en revistas como Nacional Geographic y todo eso. Entonces puede salir de ahí una cosa muy guapa, como incluso mi idea es aterrizar en poblados con gente nativa, que viven como en la edad de piedra en algunos sitios, o sea, totalmente auténtico, y volarles. O sea, imagínate que me voy a aterrizar, alucinarán un poco y decirles, venga, ¿quién se anima? E intentar volarles, ¿no? Pues eso es un poquitín el proyecto Etiopía Smiles. También vamos a hacer un poco de solidario, vamos a sacar donación y ropa y un poco... Estamos todavía organizándolo, pero queda en nada. Y a partir de ahí ya empieza el calendario, creo que empieza en Tailandia, así que pinta bien. Liga Mundial empieza en Tailandia y luego ya es un no para hasta diciembre. Así que eso yo creo que os lo voy contando otras veces. Es lo que te iba a decir, que si te parece, bueno, que siempre que tengas una oportunidad te escapas y nos lo cuentas. Yo muy agradecido siempre que me invitáis y apoyo a todos los leoneses también, que siempre recibo cariño por redes y, bueno, vuela mucha gente conmigo. Cada vez que vuela alguien conmigo, que aquí os invito también a que lo probéis, todo el mundo baja con una sonrisa increíble. Entonces, pues bueno, eso es casi lo que más mola hacer en casita, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Nosotros nos vamos a despedir, pero como siempre, mañana a las dos más de Porto aquí en La Ocho. Feliz noche, amigos. Adiós. Adiós.